Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Excel. En este video vamos a tratar de hablar de cómo vamos a crear una nueva hoja de cálculo, una nueva hoja en Excel sin tocar una hoja, es decir, si lo que no queremos es desplazarnos de una manera muy grande o hacer una sola hoja demasiado grande, podemos crear nuevas hojas. ¿Cómo vamos a crear una nueva hoja? Es realmente bastante sencillo aquí como pueden ver y aquí nos aparece un símbolo más. Cuando lo damos aquí nos dice hoja nueva, si damos clic nos crea una hoja automáticamente sin tocar la otra, sin eliminar la otra y dejándola completamente ahí, así de simple. Podemos crear cualquier cantidad de hojas, es más, también podemos hacer una copia. Vamos a ver. Bueno, no la me ha dejado. Aquí, vamos a ver. Ok, aquí mover o copiar. Vamos a crear una copia y como pueden ver se ha creado una copia de lo que es esta misma. Como pueden ver quedan los mismos datos y vamos a eliminar esta ya que no es la original. Vamos a eliminarla y de esa manera eliminamos dando clic derecho. Aquí como pueden ver nos da la opción de eliminar, cambiar nombre también, podemos cambiar el nombre y aquí eliminar. Así de sencillo. Así que esto les puede servir bastante para no hacer una hoja de Excel muy grande o un proyecto tan grande, sino que lo pueden dividir en hojas y también puede dividirlos por diferentes temas sin necesidad de estar creando un nuevo formato de Excel. Y también pueden cambiarle el nombre directamente y ponerle el nombre que ustedes gustan. Realmente está bastante, bastante bonito y bastante servicial esto ya que no tenemos que estar creando muchos archivos sino que podemos crear una hoja diferente. Así que espero que te haya gustado este video y te haya servido. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.